... Atención, unifican las causas de Otesur y Los Sauces. Sergio Farila, contanos. Sí, así es, Lorena. Lo decidió la Cámara Federal de Casación Penal... ...que lo que resolvió es que la causa Los Sauces y Otesur... ...ambas que se investiga, la expresidenta y sus hijos por lavado de dinero... ...tramiten en un solo tribunal. Es una decisión que se esperaba, más allá de que ninguno de los dos hechos tiene juicio... ...y todavía está por ver si se hará un único juicio o dos distintos... ...pero lo suerte es que unifican las causas un mismo tribunal a cargo... ...es el Tribunal Oral Federal número 5 y por lo pronto el 21, la semana próxima... ...va a dar inicio a lo que será el primer juicio oral y público contra la expresidenta... ...que es por fraude en la obra pública. Así que una decisión importante de la Cámara de Casación... ...que unifica dos causas en un mismo tribunal. Muy bien, muchas gracias y seguida ampliamos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!